Y pese a las grandes expectativas que ha generado el decreto de zonas especiales, sociales, económicas, algunos sectores han quedado por fuera de este. Y también quienes quedaron por fuera son aquellas de las empresas de servicio público, las de manera turística, hoteles, restaurantes, entre otros. Pero a esta hora Raúl Garzón nos cuenta qué dicen los representantes de estos sectores sobre esta situación. Hola, muy buenas tardes. Pues algunos de estos sectores son los sectores de las empresas de servicio público, así como también de turismo. ¿Quiénes están analizando este decreto para ver sus alcances? El gerente de la empresa electrificadora SENS EPM señaló que están estudiando los alcances jurídicos del decreto de zonas especiales, sociales, económicas, para determinar si pueden acceder a los beneficios de este. Nosotros estamos haciendo una revisión jurídica interna como SENS. Nuestro objeto social establece que somos una empresa que comercializa energía y la comercialización está incluida dentro del decreto. Estamos haciendo las revisiones con el gobierno para identificar si podemos hacer parte de los beneficiarios. Pese a esto, esta empresa, una de las más sólidas de la región, tiene previsto un plan B ya presentado a la Junta Directiva para mejorar sus labores y ampliar su planta de personal. Básicamente ese plan es mirar las estrategias de crecimiento que tenemos como empresa en los próximos años, mirar qué capacidades requerimos y adelantar esa incorporación de la gente en este momento. Serían aproximadamente 90 nuevas plazas de trabajo las que abrirán diferentes áreas para el 2020. Hay de todo, tenemos un plan del equipo operativo, tenemos profesionales también. Yo les puedo decir que cerca de un 30% profesional, alrededor de un 50% tecnólogos y un 20% técnico. Esto sería un mejor aliciente la inclusión del decreto y así facilitar ese proceso. ¡Gracias por ver el video!